Aquel día llovió y el calor se apagó Tu mirada cambió su color por dolor Yo no quise perderte, tampoco tuve suerte Y ya que el destino pensó que estar solo era mejor Paso días en silencio, duermo solo y como un perro Si despierto me mareo y es por eso que yo siento Sé que hoy me tienes solo peor Que hay que dejar que el dolor se apague en un rincón Y si vuelvo a creer se rompe el corazón Y puede que lo arregle el tiempo o no Como quise creer que se olvida hoy el ayer Escapar de tu piel es imposible, ya lo sé Yo no quise perderte, tampoco tuve suerte Y ya que el destino pensó que estar solo era mejor Paso días en silencio, duermo solo y como un perro Si despierto me mareo y es por eso que yo siento Y sé que hoy me tienes solo peor Que hay que dejar que el dolor se apague en un rincón Y si vuelvo a creer se rompe el corazón Y puede que lo arregle el tiempo Y puede que lo arregle el tiempo o no Su perro soy Me llama y voy Déjame 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 Que sabes qué Paso días en silencio Que duermo solo y como un perro Si despierto me mareo Y es por eso que yo siento Oh, hey